Con el fin de coordinar acciones encaminadas al buen desenvolvimiento de la seguridad que se brindará por el feriado de Semana Santa en las instalaciones de la Jefatura Política del Cantón Pasaje, los representantes de las instituciones de Salud, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Comisaría Nacional, Tenientes Políticos, Comisario Municipal, mantuvieron una reunión de trabajo para dar a conocer el plan operativo que se realizará en estos días de azueto. Marlon Encalada, jefe político encargado, nos da a conocer el propósito de esta reunión. Las instituciones, cada una de las instituciones traen su plan de contingencia, su plan operativo con el personal que disponen para poder coordinar aquí las acciones para brindar la seguridad a la ciudadanía, que eso es el propósito del COE y de las instituciones que conforman el Comité de Operaciones Emergentes. El doctor Luis Peña, representante de la Dirección de Salud Distrital, Omar León, jefe de la Policía de Pasaje, Homero Peralta, Comisario Nacional de Policía encargado, fueron uno de los funcionarios que asistieron a esta reunión, quienes en entrevista dan a conocer el trabajo que realizarán. Nosotros como salud, nuestra prioridad es dar atención inmediata al caso de que existan algunas víctimas, ¿no es cierto? Para eso, dentro del plan de contingencia, nosotros preparamos o tenemos en todos los sitios turísticos de más movimiento, un equipo en EIS, un equipo de atención inmediata en salud, en caso de que se presente en un evento adverso. Y si llegáramos a tener víctimas en masa, por ejemplo, nosotros podemos sacar médicos, enfermeros de otras unidades de salud, tranquilamente para reforzar. Y trabajamos con el 911 también para movilizar ambulancias y equipos de atención prehospitalaria. Nosotros comenzamos a trabajar desde el día jueves hasta el día domingo, que en este caso es la culminación de este evento. La seguridad va a estar brindada a todo lo que es el distrito pasaje, especialmente en lo que es movimientos de más o de orden público en los lugares de mayor concentración, es decir, iglesias y todo lo que se refiere a procesiones. De igual forma, también los balnearios van a ser cubiertos por personal para salvaguardar cualquier eventualidad que se presente. Quiero agradecer la presencia de cada una de las instituciones que se han hecho presentes para este operativo, por el bienestar del pasaje. Estamos trabajando conjuntamente con ellos, llámense esta policía, cuerpo de bomberos, ministerio de salud, municipio, comisaría municipal, comisaría de policía, para tratar de dar lo mejor de nosotros como institución por el bienestar del pasaje. Nos hemos reunido el día de hoy para sacar las mejores conclusiones y es operativo estar constantemente. No es la primera vez, ya lo hicimos en carnaval y fue un éxito total. Asimismo, por medio de todas las instituciones que están aquí presentes, no es solamente la comisaría de policía, es todas las instituciones que ponen su contingente para dar el bienestar a la comunidad del pasaje.